Hay dos aportaciones de Teresa y de Jesús. Ponen en marcha un movimiento que genera una orden, y con esa orden, pues montones de familias religiosas, el teresianismo, el movimiento del teresianismo. Y nos perdemos en el pensamiento de Teresa, en los escritos. Tanto vale, monta tanto, tanto monta, ¿no? Vale tanto el movimiento que ha generado, al cual le ha impreso un carisma, un sentido de la vida religiosa, de la vida contemplativa y misional, como los escritos que ha hecho. Claro, los dos son funcionales, son coherentes, ¿verdad? Ese movimiento religioso, la fundación de San José de Ávila, que es el punto de partida, acontece en la forma más inverosímil. Una monja que sale de la encarnación comprándose con dineros que no tiene, que tienen que llegarle de Improviso de América, comprando un pisito allí, una nada, y metiendo cuatro monjas allí dentro, y luego inmediatamente al abrir la manta, y el ayuntamiento se pone contra ella, y así nace el movimiento. ¿Cómo se convenció de ella de que era capaz de poner en marcha ese movimiento? Y luego lo mismo la fundación de Medina, que llega y se encuentra. Es una empresa realmente dramática, y no sé qué calificativo ponerle, pero es extraordinaria, fuera de lo normal. Pues, hombre, yo, desde el punto de vista literario, es, yo creo que, el mayor testigo de la fabla popular. Teresa de Jesús no ha ido a la universidad, no ha pasado por una escuela infantil o juvenil, todo lo que ha aprendido, lo ha aprendido probablemente en la casa, donde, sí, no lo sabemos, pero tuvo que tener un maestrillo que la educara en la lectura y en la escritura, ¿verdad? Pero luego, en sus escritos, pues, roza o traspasa todos los niveles sociales. Hay cartas al rey, hay cartas a un mercantil, Antonio Ruiz, que es un mercader de ganados, hay cartas a Roque de Huerta, que es un guarda de montes, tienes todos los niveles sociales, a monjas, a obispos, a teólogos de Salamanca, es un abanico, lo mismo que las cartas, hay cartas con destino a Lisboa, cartas con destino a Roma, cartas con destino a Sevilla, a Toledo, ¿sabes? Es un abanico tremendo. Es curioso el ejemplo con el gran inquisidor, por ejemplo, porque el gran inquisidor, Gaspar de Quiroga, tiene una sobrina, madre de familia, viuda, que quiere meterse monja y el inquisidor, de ninguna manera, porque cuida a sus hijos y tal, y la santa le dice, no, no, yo, se cartea con el inquisidor a través del secretario. Y finalmente, la hija, la sobrina, triunfa, y la madre de Teresa no tiene más remedio que admitirla y entonces el inquisidor queda encantado. Y dice, el inquisidor está muy contento de que su sobrina esté entre las mariposas. Teresa, cuando lo dice, en cifra, en una de las cartas. El inquisidor ha quedado contento de que su sobrina haya entrado entre las mariposas, entre las carmenitas descartas. El caso más grave para mí es la relación de Teresa con el provincial de los jesuitas, con Juan Suárez. Había ocurrido que un amigo de la santa, uno de los confesores, Salazar, un ángel de Salazar, el nombre no lo recuerdo bien, pues quiso ser carmelita, a lo cual se opusieron los jesuitas, sobre todo el provincial. Y le escribe a la santa una carta terrible llamando a la visionaria alguna desvelación ha tenido, con lo cual, y la santa le responde fuerte, es la carta más polémica, más dura de la santa, le responde y dice que Dios me aborre del libro de la vida, si tal cosa se me ocurrió. Tremendo. Y ocurre que poco después este provincial, que es muy atrevido, que es contra la voluntad de los superiores de Roma, funda un colegio en Pamplona. Y los pamplonicas se levantan contra él y apedrean a los jesuitas. Y entonces la santa, y el culpable, doblemente, era este Juan Suárez, que no sé si era ya provincial, pero vamos, fue el fundador. Se entera la santa e inmediatamente escribe una carta a la duquesa de Alba para que intervenga a favor del padre Suárez y de los jesuitas que les han maltratado en Pamplona, los pamplonicas y los anapel. ¿Entiendes? De modo que pasa a través de la ira y sin embargo que es capaz de tener al final un desenlace de amor sin que nadie se lo pida.